Bueno, buenas tardes. Hoy nos juntamos un poco por reconocimiento a toda la labor que se hizo durante todo este año y el año pasado, en realidad, implementando algo que en el hogar nunca se hizo, que fue la evaluación de las personas que trabajan acá adentro. Pero es una evaluación diferente, es una evaluación en donde se evalúan todas las chicas entre sí y nosotros de la comisión también evaluamos. Y hoy está el resultado de esa evaluación, que es el trabajo de ellas, en realidad, de todo este año. Y bueno, en algún momento tuvimos que hacer el corte, hasta dónde los premios, porque era imposible darle a todas. Entonces lo hicimos por escala de acuerdo a cómo se evaluaron. Ante todo, y lo voy a dividir en dos, una parte la evaluación de ellas personalmente, entre ellas solas, sin que la comisión intervenga, y ahí tenemos un gran premio que es para Jessy Celaya. Eso es para ella. Y después tomamos cinco posiciones, de las cuales una repitió el puntaje, y por lo tanto son seis premios, porque hay una repetida, que empataron. Y bueno, son las cinco personas que si querés las nombro. Por favor, a Jessy Celaya. Gracias. Bueno, Jessy, me imagino. Me tocó. Sí, gracias. Y bueno, nada, esto es un trabajo de todas, en realidad. Así que agradecerle a todas mis compañeras también, que es un trabajo colectivo. Si no fuera por todas, es imposible. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, la persona con mayor puntaje fue Celuro. Un aplauso porque... Bueno, muy bien, también recibiendo un reconocimiento, y además en el contexto, este contexto de pandemia, que ha sido difícil para todos. Bueno, este es un momento importante. Sí, la verdad que mil gracias. No me lo esperaba yo, la verdad que... Gracias a todos mis compañeras. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Rufino, Rufino, que se banca todo. Sí, todo se banca todo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Agradecida con todas mis compañeras y con toda la comisión del hogar por todo lo que hace. Cristina, Cristina Mencia. Muchas gracias. Bueno, bueno, Cristina, felicitaciones. Gracias, muchas gracias a toda la comisión y a las compañeras. Y bueno, uno siempre hace un esfuerzo, con esto seguimos más, más esfuerzo. Uno trata de hacer lo mejor posible. Gracias. Después vienen dos personas que están de licencia, por lo tanto no están, que es Escare y Calderone. Y después está Mayorga, Andrea Mayorga. Bueno, Andrea, felicitaciones por tu trabajo. Bueno, bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a mis compañeras, para mí me he votado. No, pero bien, gracias. Muchas gracias a todos y a la comisión también. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Bueno, en realidad el obsequio es algo muy sencillo, pero un poco el agradecimiento a toda la colaboración que tuvieron. Todas tuvieron colaboración. Pero bueno, como te decía, en algún momento tenemos que hacer un corte, ¿no? Y bueno, yo aplausos. Aplausos por toda la sociedad de Salto, porque lo que hacen estas chicas por los abuelos es único. Así que mil gracias a todas, a todas, de la primera a la última.